El día de hoy Está comenzando Ya, ya Ahí está Hoy está Líbete Está haciendo la salsa Líbete Líbete está haciendo la salsa Líbete está haciendo la salsa Me llegaste Ahí está la roya Listo para acá Sí, que no tenemos luz pero no hay No hay solución con la planta Como aquí no hay luz todavía Pues toca Echarle penca Ahí a la planta Te agarre Ahí está A todos colores Miren como sale con la naturaleza Con lo verde de los palos La Liseide está cansando ¿Puedo entrar a su puerta? Elaborando una deliciosa ¿Qué? Recau 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 Bueno ahí tenemos a la cancha que está Meneando la comida Una madre Trabajando para otra madre De eso se trata ahora Sí, porque mañana voy a descansar Sí, mañana vas a descansar vos No, pero mañana no voy a hacer nada yo Ajá No, porque en mi edificio se lo hago El medio Entonces ahí, ahí está Mira lo que hay por eso Ajá Uy no, mira está atacando Riquísimo Un buen banquete Se van a echar las madrecitas Lástima verdad Que no es como Que estén todas reunidas Y aquí de aquí se les está sirviendo a todas Ah, sí Nosotros también queremos para la cena Ajá Ay sí, mucha, qué rico sentarse a comer Lleva tu lonche Ajá Te llevas de lonche ¿Cuál es la ensaladita? ¿La preparamos ya? Ah Las de las ensaladas Por favor Las ensaladas El equipo de ensaladas Perfecto Uy chica, ¿cómo ha cambiado usted? Yo aquí viendo a ver qué están haciendo Escondiendo No, esta también es una mamá Entonces, mira pues ¿Cómo ves vos? Yo soy una mamacita Mira vos como Mira pues ¿Cómo ves ahí la comida? Está bien rica ¿Verdad que sí? Sí Mira pues ¿Qué hicimos? Este ¿Llevamos el perol? ¿Así? ¿Y se reparte allá? Sí, sería mejor para que no se No se deshaga el pollo Y de ahí en los pedazos Y allá pues ya se les da en su bandeja Y ya ellos saben si se lo llevan para su casa o se lo comen ahí mismo Exactamente ¿Verdad? Este es lo cierto Mira, se los da a mi bruza Allá anda, ve ¡Ay! ¡Qué tan bello! ¿Por qué te quedan muchas? Nomás que ahorita anda bien entierrado Qué buenas son muchachas Allá me hizo llorar el humo Ahí está nuestro de pelo Nuestro de pelo ¡No! Nuestro de pelo Lo hicimos levantar a las 6 No, fíjate que este no Ah, bueno que eso se los ha hecho levantar más temprano Y de repente Cuando lo dejaba adentro Este quiere No Este quiere ir al baño Lo saco para afuera A las 4 de la mañana se le van a estar aquí Ya, sí, pasaste Siéntate por aquí No, si A ver venía Si no hay nadie Que por ahora dije yo Que cerrado lo tenía No hay nadie que Que se quedara en mi casa un rato Ah, solito, déjate Ven Allá está la luz Next Ah, next Next Ah, si Suelen, otra vez ¿Qué cosa va? Que como uno a un Un rato tiene miedo Ajá Mas raro, mejor Y otro Este me hace de maso para picarle corazón El otro El otro El más bravo Este es el más bravo ya no te hace nada hasta él también se vino a cocinar anda oliendo la comida yo le dan un pedacito de hueso es que la yema no es el lobo es que la yema no es celosa osea que quiere decir que mil si es celosa no fíjate yo pero yo no soy celosa bien porque dice que ya no aguanta el humo la elisette dice que aruña la pared empieza a reventar la camisa no la yuli dice que ese día que lo estaban saludando que lo estaban llamando guapo dice que la pared dejo bien arruñada por eso dijo en el video que ella ama pancho marcando territorio que dijo es que hay que marcar territorio escuchaste pancho la prima es celosa me vale todo me vale todo es una maná porque me vale me vale todo y mientras que no estén conmigo que hagan lo que hagan ahhh entonces si entonces si mientras que lo que no es el sudaño que no te da daño ahhh pues si nami hay que que eso es no me ese no es bueno ese no es bueno que va a hacer se da mala vida aún. ¿Y con eso qué? La quisiste más a ella, ¿vale? Bueno. Ya ganan ganas de pegarle a Eduardo. O sea, pero ahí ya, eso ya está. Ahí vamos, todo lo que llevaba ahí. Ya. Ya lo demás ya va separado. Nosotros estamos esperando allá. Aquí no van a dar a mí. Un poquito. ¿Qué estamos esperando? Un poquito más se lo paga. Ahí no cae. Ah, bien, pues eso es un para servir. Bueno, bueno, así va que todas las mamás aquí van a reunir y ya se les sirve, pero hay que ir por allá. Vamos a llevarnos el perol ahí a ver cómo le hacemos. No, no está tan lleno. No, por eso tal vez no. ¿Por qué caiga? Ajá, pero me tengo que llevar un... ¿Estás a ir con nosotros? ¿Desde hoy? Tengo que ir a comprarle el regalo a mi madre. Uy, choca. ¿Va más tarde? No, tarde va. Hoy es domingo. Si eran a las 3 de la tarde. Pero como mañana el día de la madre está todo bien. Ajá. Mucha idea. ¿Puedo recibir regalos? Oh. ¿Puede ser? Puedo recibir ya. Pero ya está. ¿Quién se los va a comprar? Ya es magro. Yo tengo la invitación que me dejan. No se vean. No hay niña, ya está en el grano que se vean. Cuidado, no se olviden del día, el padre. ¿Entiendes? Las que son mamá y papá. Ajá. Por favor. No tiene padre. Bueno, y ya te... Cipota. ¿A mañana te vas? Bájame, si yo te voy ando por allá. Así como vos, es celebrar el día al papá de tus hijos. En esta casa hay más festejados del día al papá. Yo no tengo televisión. ¿Está ven a la ver ahí, ve? Sí, me pagará más suscriptores. Ajá. Ajá. Hoy es el día de las mamacitas, muchachos. Hoy es el día de las madres. No, hoy es el día de las mamacitas y mañana es el día de las madres. No, no. Hoy es el día de las caseras y mañana... Si le dan hoy, es el día de las madres. A la mera esposa. Ajá. Ay, ya habías pasado, pues. Es un caballo, hombre. Sacale encierta ahí. No, pero no del estómago. Pasá. Allá están para el... Pasá. Ahí, muevesme. La llena andosa. Moviendo el bote. Ajá. Quiero mover el bote. Ya enfadada la Lisette a mover el bote. Bueno, ya se están dando los toques finales. Ya están... Van a hacer la ensalada ahorita. Y el pude está listo. y creo que en el próximo video próximo video vamos de camino ya aquí estamos ya aquí estamos ya en preparaciones para llevarle la comida a las madrecitas a las que vamos a ir a visitar a darles una sorpresa bueno eso fue aquí bueno ¿no se hace el recado? 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 yo pensé que ya preparando los platos gracias a esas personas que ayudaron o sea todo la papa el pollo la zanahoria ya no van a salir aquí universo ah pero estos los que tienen ya hay que taparlos ajá ya taparlos ¿cómo hacen? hay que tapar o sea que se cae todo hay que tapar la tortilla la tortilla y cenadoras el recadito va a ir ahí entonces sí pero voy ajá faltan las tortillas falta la tortilla y cenadores también también esperanza no hay que tapar tu agradecimiento ahí y centavo es ajá pesamos muchas gracias a los que ayudaron aquí hay que echarle todo ¿no? para la comida de las mujeres y gracias a la que cocinó, no puedo mucho pero ahí vamos expertas no somos Dios teño que se agrada en la cara para vos a vos no gracias, esto ya no te corto y es 21 yo probé la comida? ya está bueno? tiene buen sabor con pancho como fue su esposa la que cocinaba por eso es bueno no me lo he equivocado a ver así cruzadito? ella es tremenda tremenda en la vieja unas palabras cancha pero gracias a todas las personas que colaboraron para este almuerzo de las madres que laboran en el basurero agradecido con el de arriba le vamos a llevar un ratito de felicidad se mira rico miren que alegría tenemos ahí está uno encima del otro ah el recadito es el que se va a poner aparte este aquí le falta apoyo a uno si a Juan es que no pongan uno encima de otro porque se van suciando todo esto se va a ganar aquí encima ni hubiéramos escrito ya hubiera ajá con un como se llama un marcador un marcador lo marco yo? y no pueden leer ajá una carita a sacar de la lengua tres es que yo no sé es que yo no sé no feliz día feliz día de la madre les desea que estimulen HD trae uno es que el mio se perdió va Yuli feliz día de la madre les desea estimulen HD vamos a ver vamos a ver que tal que es dame un besito escúchame el teléfono si felín no felín pescado que me da ella lleva centro bien si yo me voy a trajear no 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 atentamente atentamente y ver ay ya lo sabía no 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 ya a ver dale dale vuelta quiero ver como dice esta llamada bonita mi letra no feliz día de la madre atentamente chiquimulang HD bueno en sí en sí digamos que es como un grupo pero los que hicieron posible esta todo esto que estamos haciendo lo hicieron posible cuatro personas perdón suscriptores del canal chiquimulang HD a quienes damos agradecimientos por ese granito de arena que tuvieron a bien enviar para que estas madres puedan degustar de este delicioso platillo para mientras para que haya más espacio enviamos un saludo muy especial a leo barrientos a otra persona que no tengo conocimiento de quien sea pero también agradecemos a minor y agradecemos también a henry saludos para ellos muy especiales feliz día mamá así es así que agradecemos a todas las colaboradores de este día que participaron haciendo todo tipo de actividades unos colaboraron pelando papas pelando zanahorias nosotros colaboramos haciendo la ensalada también les comentamos que el día de ayer nos levantamos con julia a las 5 de la mañana porque a las 6 ya íbamos rumbo al mercado a hacer las compras para la comida y el día de hoy mi mamá ya preparó la comida que quedó súper pero súper exquisita y es lo que van a a degustar el día de hoy que es un rico y delicioso pollo guisado gracias chicas por la colaboración sé que todas se levantaron a las 4 de la mañana para poder estar haciendo todo esto porque son ahorita a las 10 de la mañana y van a empezar ya están ya empezaron a llenar los platos que en un momento se van a ir a repartir las chicas ya se les nota el cansancio en su rostro hay unas que ya tienen hasta ojeras porque están desde las 4 de la mañana levantadas hay unas que ni se bañaron tempranito ni se peinaron o sea o sea ustedes me entienden verdad algunas que andan bien pintaditas y bien bañaditas eso quiere decir que madrugaron hacerlo y otras que también ya listas una estaba desde las 4 de la mañana también acá Lissette gracias entonces así es que así se llevó a cabo esta actividad el día de hoy sabemos que el día de las madres es el día de mañana mañana pero hoy se van a ir a dejar estos platos de comida a las madres que están desde la mañana trabajando en el basurero de Altamira así que chicos gracias por toda su colaboración y volvemos en unos instantes adiós 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 el cielo adiós adiós adiós